Hola, como siempre, cada vez que nos visitamos una federación de peña contraria, pues hacer entrega de un manderín de nuestra federación de peña. Este fue el cartel que hizo en el partido de ida, y nuestro presidente se lo regaló a Pepe Castro, y entonces tuvimos nosotros la idea de querer hacerlo para que vosotros lo tengáis, como recuerde. Cada vez que nos visita una federación de peña del equipo contraria, nos lo recibimos aquí, en nuestra sede, y tenemos un acto de convivencia simplemente, es un intercambio de regalos y tal, y se fomente la buena relación entre las dos aficiones, que de verdad seamos solamente rivales en el campo y en el césped, y que después, fuera de lo que es el partido y los 90 minutos, se fomente lo que es el buen rollo, por decirlo de alguna manera más coloquialmente, pero que es así, que el fútbol nos une, y así debe ser. ¡Gracias!